¡Buenos a todos! Bienvenidos, welcome, welcome. Solamente quería comentaros de que este vídeo está sponsorizado por nada más y nada menos que Kioxia, que es una marca que se dedica a producir dispositivos de memoria ya sean discos duros SSD, tarjetas de memoria pendrives y en general cualquier clase de productor relacionado con la memoria es una marca súper puntera y tienen productos que están súper bien y estaría muy guay de que pudierais conocerla un poco más tenéis el link de Kioxia en la descripción del canal y me ayudaríais bastante si os pasáis y ni siquiera le echáis un vistazo y conocéis un poco más quiénes son. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¿No jugarías ni en tier 3 de las? No, yo creo que podría perfectamente llegar en plan, si yo jugara pro yo no sería un puto pringado que estaría 5 años en la SLO como Peña como Mini Duque y cosas así en plan, yo llegaría Lek después de 2 años de 3Harder, 100% como un ABC de LOL, bro literalmente GG cada puto game, tío cada puto game debería meter Rage Kid, sinceramente putos basuras, tío plan A de nuevo, por culpa del puto cáncer de Nautilus puta basura de players, tío nice, 3Harder de 100% wow wow wow, such good gameplay gracias puto Nautilus de mierda oh my god pa-pam que hace jungle deep este game ha tenido que ver con todo menos con la jungla sinceramente no vaya a jugar este game eso de la polla ya juego por el siguiente es trágico pero bueno ojalá poder hacer algo kathic strolling reporte how are you even typing dios mío está habiendo gilipollas, tío my fucking god whatever, man whatever hola, mito tot ve visca, Cataluña para el sol normal normal si pones submode me suscribo nada, suscríbete y pongo submode solo por ti ah, fuck me comienzo el último auto por norma general los matchups de Camille versus Fiora son favorables a Fiora pero siguen siendo skill matchup rollo, son favorables a Fiora espero que a mí lo puede ganar si es mucho mejor player a ver si le concibe el jump está muerta instant super bueno eso para mí va, o mid solo porque soy tan imbécil y juego cosas como Fidel como Camille hay champions mucho más fuertes es lo bueno que luego cuando juego esos champions fuertes soy Jesucristo pues estoy acostumbrado a jugar con desventaja no joke tiene flash está bien la doble kill para Beko sinceramente tiene dark seal vale vamos a farmear level 6 y ya fast recall están full hp los dos ¿qué hacéis? asumo que está aquí ¿no? a ver da igual prefiero que dure un poco el game ¿sabes? todo controlado la partida esta va a ser más difícil de lo que parece que no me pingues ajá te equivocaste puto no contaba con esa puta también usa el protobel como mi puta prima ese pavo es perdible este game el eco está cerubando infinito es un poco perdible el game es que nuestro eco va dobladísimo hijo de puta no se puede tener todo en esta vida ¿qué es? como muera la fiora uno contra uno contra la casio my god empieza a dar miedo este game creo que lo puedo carlear yo facilito quiero ir traktar para one chotear a la a y la jana pero me da a mí que los voy a one chotear igual con lo cual hay una opción más safe vamos a ir a por eso ¿no? encuentro el chat del millón increíblemente interesante porque son como personas pero en verdad gracias mele puta hache de mierda tío creo que vamos de parar esta ya esto es pararlo mi team ahora me he rayado que flipas ahí es fucking lost what the fuck lost so que hoy es el peor día de mi vida I guess tenemos la wing con del dragón aún no pero oh my god el game está difícil que flipas el game está prácticamente imposible ahora mismo ok tenemos chance de ganar ahora de nuevo ahora ya hemos de ir late late game rollo ahora ya no es acabado el game ahora es literalmente ir a a mi level 16 ok hemos tenido que ir the hard way no the hard way esos son los games que más tiltean al equipo enemigos en plan parece que combate en el game y luego es en plan ah nevermind we focus es un típico game en el que todos nuestros players son mucho mejores que los suyos por eso no nos hemos puesto tan por delante y cuando hemos trobeado ha sido como nos hemos focuseado de nuevo y hemos ganado eco ha stompeado el mid la fior ha stompeado el top outman ha ido bastante a ver abrite un canal business y y y y Gracias por ver el video.